La rocambolesca decisión del gobierno de Sri Lanka de reinstaurar una ley que prohíbe comprar alcohol a las mujeres apenas una semana después de suspenderla ha puesto en pie de guerra a las féminas en el país y ha abierto una brecha en el Ejecutivo por su errática política de igualdad de género. Desde el jueves las mujeres no pueden comprar alcohol en Sri Lanka salvo que se cuente con un permiso explícito del Comisionado de Impuestos tras un paréntesis de una semana, aunque muchas de ellas han logrado adquirir licor en supermercados sin ningún problema. Hasta la semana pasada mucha gente no sabía que en el país estaba prohibida la venta de alcohol a las mujeres, por lo que la decisión del ministro de Finanzas de acabar con esta orden de 1979 causó más sorpresa por lo prohibido que por la decisión. Más estupor aún causó el anuncio cuatro días después del presidente del país de anular el levantamiento de la prohibición, algo que se aplica fundamentalmente en licorerías y bares y que ha llevado a las mujeres del país a impugnar ante el Supremo una decisión discriminatoria y contraria a los principios fundamentales de la Constitución. El gobierno de Sri Lanka promueve intensamente el papel de la mujer a través de un sistema de cuotas obligatorio en los partidos políticos, pero por otra parte la antigua Ceilán es la nación con menor número de mujeres parlamentarias del sur de Asia.